Muy buenas a todos muchachos y hoy vamos a ver las mejores pociones para el combate, bufos increíbles y lo más peligroso de todo, veremos los mortíferos venenos. Comenzaremos con unas pociones bastante útiles para cualquier momento y como primera están las pociones de restaurar y reforzar vida y maná. Así que para hacer esta poción lo primero que tienes que hacer es combinar flor de montaña azul, dedo de gigante y heces de diablillo. Tendrás esta poción de reforzar salud que nos va a aumentar por 300 segundos la regeneración de vida, aparte de eso nos va a curar unos cuantos punticos de salud. Estos ingredientes la mayoría de ellos los consigues de cualquier alquimista en cualquier ciudad principal, hasta algunos pueden crecer en la granja y otros serán un poco más complicados porque sólo los venderán los gallitas. Pero para esta poción en específico la flor de montaña azul la podrás conseguir prácticamente por todo Skyrim. Basta con que mires alrededor de Carrera Blanca y encontrarás estas flores por todo lado. En cuanto al dedo del gigante, como su nombre lo indica, estos los conseguiremos matando gigantes. Pero para las heces de diablillo existe una cueva que está llena de este ingrediente. Adentro encontrarás putrefacción de namira, heces de diablillo, coronas sangrientas y amanita muscaria. Estos ingredientes estarán en abundancia por toda esta mazmorra. Incluso hay unos suministros de pesca para que pesques algunos pescados por si acaso necesitas algún ingrediente de este tipo. También ten cuidado que habrán arañas y falmers protegiendo estos valiosos ingredientes. Para la siguiente poción, si combinas uvas yazbay, azúcar lunar más flor roja de montaña, tendremos la poción de regeneración de magia. Esta poción nos regenerará la magia un porcentaje durante 300 segundos. Aparte de eso, nos restaurará magia. Súper útil para principios de juego cuando la magia la quemamos súper rápido. Estos ingredientes son relativamente fáciles de conseguir. Para el azúcar lunar, siempre los galletas tendrán entre uno y dos de estos más o menos. Bastante asegurado este ingrediente. Pero para las uvas de yazbay puedes dirigirte al campamento del risco vaporoso. Aquí en los alrededores encontrarás las uvas de yazbay que están dentro de estos matorrales de color café. Incluso también hay raíces trepadora con lenguas de dragón. Súper útiles para algunas pociones que veremos más adelante. Basta con mencionar que estos ingredientes y como muchos puedes hacerlos crecer en la granja para que tengas una buena cantidad de ingredientes. Ya estará en tu criterio cuál de estas pociones te interesa más. Otra poción súper fuerte que me sorprendió mucho el no saber que existía es la poción de absorber hechizos. Hace exactamente igual que la piedra de Latronach. Esta poción me hubiera salvado de muchos malos encuentros. Para hacer esta poción simplemente combinas uvas yazbay, luna marchita y licor. Aparte de absorber 50% de hechizos hostiles durante 360 segundos, tendremos regeneración de magia un porcentaje más rápido. Eso depende de las perks y el equipo de alquimia que tengas. Súmale que aumentará tu magia máximo y restaurará magia cuando combatimos contra magos. La luna marchita y el licor los conseguiremos de los callitas con la expansión Rare Curiosities, creo que así se llama, o la versión aniversario de Skyrim. Para que no sea un complique ni nada de esto. Otra poción bastante curiosa es la poción de pánico. Si combinas ala de polilla lunar, polvo de vampiro tendrás una poción de invisibilidad estándar. Pero si le sumas flor roja de montaña, restaura 30 puntos de magia y esto nos viene de perlas si necesitamos correr y echarnos una curación instantánea o uno de esos de cerrar heridas. Las alas de polilla lunar solo se consiguen de noche. Verás estas mariposas volando por todo Skyrim con un color hermoso y brillante junto a las luciérnagas, brillando en la oscuridad de Skyrim. Para el polvo de vampiro, como su nombre lo indica, lo soltarán cuando matemos vampiros y para la flor roja de montaña la puedes conseguir en la caverna del verde sombrío. Pero eso sí, ten cuidado que hay muchos espringas alrededor y aparte de eso también hay unos osos de color verde. Ten mucho cuidado. Otra poción bastante estándar para nuestros viajes es la que regenera salud y maná al mismo tiempo. Si combinas ajo, putrefacción de namira y montón de sal obtendremos esta poción de regeneración. El ajo, ya sabes, eso lo consigues en cualquier casa, cualquier posadero te lo puede vender. Lastimosamente no se puede hacer crecer, pero tampoco es un ingrediente muy difícil de conseguir. La sal es bastante común encontrarla en barriles, así que si de verdad, de verdad necesitas sal, puedes ir a las afueras de Riften y todos los barriles que están ahí alrededor, incluso en los barcos van a tener sal y con eso vas a tener buena cantidad de sal. Pero también la sal es un ingrediente bastante común. Para la siguiente poción, si combinas amanita muscaria o lengua de dragón, más pico de halcón y sinforicarpo, tendremos esta súper, súper poción de resistencia elemental. Resistiremos cualquier tipo de elemento. Para mí, esta poción es muy importante e incluso es facilísima de hacer. Ya te enseñé dónde estaba la marita muscaria o la lengua de dragón. Lo único complicado son los picos de halcón. Pero Brave, ¿por qué es complicado? Pues resulta, mi hermanito, que si te diriges a Soledad, justamente donde está el muelle, verás a todos estos halcones volando. Tú saca toda esa habilidad de cazador que tienes, porque si eres como yo, que tienes puntería de borracho, será demasiado difícil de cazarlos. Pero una vez logres cazar a algunos de ellos, te darán el pico de halcón y bastantes plumas de halcón. Dato curioso es que si te consumes una pluma de halcón, directamente te curará de cualquier enfermedad. Así te ahorras los 100 Septims si el juego está en modo supervivencia. Y para el sinforicarpo, cualquier zona de clima frío tendrá estos arbustos de color rojo. Esos son los sinforicarpos. Muchos conocerán esta poción y que la hemos usado para desintegrar gente o para hacernos un mago ultrapoderoso. Y estamos hablando de la poción de destrucción. Vas a combinar setas brillantes con bellas damas y tendrás una poción de destrucción estándar. Pero si le sumas trigo, aumentará tu salud. Súper buena para cuando tengas algún combate siendo mago. Las setas brillantes las puedes conseguir en la cueva del eco perdido. Hay demasiadas, demasiadas setas brillantes acá. Incluso si prendes esta antorcha, se abrirá el camino hacia las profundidades de esta cueva por si te gustaría explorar más a fondo. Pero eso sí, ten cuidado, habrán falmers protegiendo sea lo que sea que estén escondiendo estos aquí. Y para las bellas damas, basta con ir a donde hayan tumbas en las ciudades principales. Por ejemplo, yo escogí Ventalia y aquí hay muchísimas bellas damas alrededor de estas tumbas. Y para el trigo, cualquier granja tiene trigo. Estos tres ingredientes los puedes plantar y hacerlos crecer en tu granja. Algo que sí nos hace falta muchísimo y es la poción del aguante. Si combinas abeja con flor púrpura de montaña y amanita muscaria, tendrás esta poción que nos va a regenerar el aguante un porcentaje más rápido. Y aparte de eso, no la va a restaurar. La flor púrpura de montaña la vas a encontrar por todos los alrededores de Skyrim. Basta con que te des una vuelta por Carrera Blanca y verás esta flor de color rosa, lo cual es algo extraño si me lo preguntas. Pero ahí tendrás muchísimo de este ingrediente. Para las abejas, las conseguiremos cerca de los panales. Así que tienes que estar pendiente de los árboles para ver si hay alguno colgando por ahí. Pero hay un sitio seguro en donde hay muchas abejas, miel y aparte de eso, hay envoltorio de colmena. Ingredientes muy importantes para algunas pociones más adelante. El sitio se llama la Cueva de Riviera. Está súper cerca paraje de Inbar. Todo el mundo sabe cuál es paraje de Inbar. Ahora veremos algunas pociones que nos aumentan algunos atributos en combate. Comenzando con la poción que nos refuerza bloqueo, aumenta la magia y aparte de eso, resistiremos un porcentaje la magia. Para hacerla, combinas cardo, lanudo, corona sangrienta para potenciar solo el bloqueo, con escudos y resistencia a la magia. Pero si le sumas una flor roja de montaña, aumentará la magia máxima. El cardo, lanudo, estoy más que seguro que has visto este ingrediente por todo Skyrim. Casi siempre está al lado de las flores púrpuras o azul. Otra vez, basta con que te des una vueltica por carrera blanca y encontrarás esta flor blanca en los alrededores de las casas. Otra poción súper buena para el combate es que si combinas raíz canina, frutos de enebro, tendrás una poción de puntería estándar. Pero si le sumas garra de uso o musgo colgante, nos potenciará armas de una mano. Súper buena si estás haciendo una build de asesino que solo ataca desde las sombras. La raíz canina puedes hacerla crecer en la granja, pero si quieres mucha raíz canina, te vas a Solstein y al lado derecho de la casa de Nelot está la cocina de Telmithrin. Y encima de la mesa habrán unos 6 o 7 raíces caninas. Puedes ponerle una olla encima a esta señora para que te deje robar en paz las raíces. Los frutos de enebro los encontraremos por todos los caminos cerca a Markad. Son estos árboles grandes, la verdad no hay mucho pierde en ver estos árboles, son bastante grandes. Y para el musgo colgante, si vas a Soledad y entras a las catatumbas de Soledad, adentro hay una cantidad abismal de musgo colgante. La verdad que después de yo haber cogido como 20, dejé de contar de lo muchísimo que hay ahí adentro. Otra poción que nos va a ayudar en combate, especialmente cuando luchamos contra enemigos que envenenan. Y es que si combinas piel de esquiver, quentina de cangrejo, nos va a dar la poción de resistencia al veneno con restaurar aguante y curar enfermedades. Aparte de eso, si le sumas una flor azul de montaña, nos va a dar restauración de salud. Bien útil esta poción para lugares donde hay mucho veneno. Otra bastante parecida a esta, y es que si combinas frutos de negro con ajo y quentina de cangrejo o semillas de hierba, nos da la poción de regeneración de salud con resistencia al veneno. Las semillas de hierba la puedes encontrar en los alrededores de la entrada de la cueva del señal del cuervo. Y ahora aquí viene algo muy personal muchachos, y esta es mi poción favorita. La llamo la matadragones. Vas a combinar abeja con amanita muscaria y lengua de dragón. Y esta poción nos dará regeneración de aguante. Aparte de eso, las armas a dos manos infligirán más daño. Esta poción es increíble. Uno se la toma y tenemos 60 segundos para aniquilar a cualquier dragón sin ningún problema. Pero si tu camino es el de la magia, especialmente la conjuración, la poción del mago duelista te ayudará contra cualquier combate. Combinando alas de mariposa, lavanda con cardolanudo, esta poción nos aumentará la conjuración y la resistencia a la magia. Perfecto para esos combates contra magos. Ahora viene un pequeño tip, y es que si combinas carpa de gis, huevas de salmón, te dará esta poción. Pero esta poción te aumentará el maná máximo demasiados, demasiados, demasiados puntos. Pero el único problema es que será por 5 segundos, lo suficiente para castear algún poder que requiera muchísima magia. También con un envoltorio de colmena, musgo colgante y plumas de halcón, tendremos una poción del asesino. Lo que nos aumentará daños con armas a una mano, aumentará nuestra discreción y aparte de eso, nuestra armadora ligera la potenciará durante 60 segundos. Muy, muy útil esta poción para cualquier build de asesino. Pero si tú estás un poco más hacia la distancia, acuérdate que con orejas de elfo, frutos de negro y ala de actis lunar, crearás una poción de daño con arcos y regeneración de salud. Pero si cambias las alas por sinforicarpo, nos da la resistencia al fuego, buena para combates contra dragones. Y claro, para los magos, no me he olvidado de ustedes, para nada. Si combinas ectoplasma con eseres de fuego fatuo, más cardolanudo, crearás esta super poción de destrucción que aparte de darnos daño, nos protege contra la magia y nos aumenta el mana máximo. Oye, súper increíble esta poción. Acuérdate que cualquier ser fantasmal te puede dar ectoplasma. Y todos conocemos a las madres fatuas, que nos sueltan los eseres de fuego fatuo. Ahora muchachos, vamos a pasar hacia los venenos mortíferos. Y vamos a comenzar con uno bastante reconocido. Y es que si combinas heces de diablillo con raíz canina y moras tapinelas, tendrás el veneno paralizante con daño de veneno por segundo. Otro veneno que me gusta es combinar heces de diablillo con campanillas de la muerte y moras tapinelas. Este es el puro y duro daño de veneno. Aparte de eso, la campanilla de la muerte se encuentra en abundancia fuera de, en las afueras de mortal o en las afueras de mirwatch. También esta la puedes plantar y tener campanillas de la muerte ilimitadas. Otro de mis venenos favoritos que nunca me va a faltar en mi mochila es la campanilla de la muerte con beti de río más corona sangrienta. Y esto nos va a dar el veneno que hará que los enemigos se muevan un 50% más lento. Y aparte de recibir daño por veneno, recibirán debilidad al veneno. Esto es increíble esta poción, oye. Pero cuando me toca combatir contra un mago, si combino aleta larga abeciana con corona sangrienta más diente de espectro de hielo, tendrás una poción de debilidad de veneno, fuego y escarcha a la misma vez. Otra variante, y es que si se te dificulta conseguir betis de río, puedes combinar campanilla de la muerte con montón de sal para hacer una poción de reducción de velocidad de movimiento estándar. Si le sumas un tercer ingrediente, ya sea raíz trepadora o foliota escamosa, tendrás una poción de reducción de velocidad de movimiento con debilidad a magia. Si reemplazas la raíz trepadora o la foliota escamosa por una bella dama o heces de diablillo, tendrás daño. Si reemplazas estos dos ingredientes por una flor roja de montaña o una corona sangrienta, tendrás una de debilidad de venenos. Ahí te lo dejo a tu criterio cuál más te guste. Pero muchachos, ahora revelaremos el beso de Namira. Si combinas campanilla de la muerte, putrefacción de Namira, con flor venenosa, el objetivo se moverá más lento. Aparte de eso, le meteremos miedo, o sea que correrá de nosotros y aparte de todo eso, le haremos daño en el proceso. Increíble este veneno. Para conseguir la flor venenosa, cuando llegues al valle olvidado, verás estas flores que botan un gas. Antes de que boten ese gas, las tienes que recoger para llevarte la flor venenosa. Otro veneno súper útil, es que si combinas raíz trepadora o uvas de just buy, haces la pose de debilidad de magia, estándar. Aparte de eso, si le agregas una cola de skiver, tendremos daño y regeneración de aguante. El enemigo se reduce un 100%. Ahora muchachos, vamos a sacar nuestro mejor veneno de todos y es el veneno de 5 efectos. Vas a combinar rascabuches con aronia y campanilla de la muerte. Esto nos dará un veneno que tiene un daño en el tiempo. Aparte de eso, el veneno le va a dañar el aguante, va a hacer daño de veneno y aparte eso, va a hacer mucho más daño de veneno y mucho daño de veneno y demasiado daño de veneno y esta poción tiene tanto daño de veneno que es muchísimo veneno. La aronia la venden los callitas y el rascabuches hay por montones en solstein. Si te das una vuelta por roca del cuervo, vas a ver esta planta como morada grande, esta es la rascabuches. Otro veneno que es súper bueno mientras combates contra magos, es que si combinas antena de cauro, corazón humano y raíz de nir, tendrás un veneno súper potente contra magos que les reducirá la regeneración de magia, les infligirá daño y aparte de eso, les consumirá el aguante. La raíz de nir la puedes conseguir en la granja de serethi, ahí tiene bastante de este ingrediente. Otro veneno y este va a estar un poco más económico, o sea que los ingredientes no van a estar tan difíciles de conseguir y es que si combinas cenizas de engendro, rascabuches y heces de diablillo, tendrás este veneno que daña la salud, el aguante y la magia al mismo tiempo. Para conseguir las cenizas, simplemente luteando los engendros de cenizas, casi siempre sueltan este ingrediente. Ahora muchachos, vamos a ver las posiciones más caras de todo Skyrim. Si combinas dedo de gigante más garras de oso y musgo colgante, esta poción va a tener un valor de 870 septims. Otra también es combinando polvo brillante, setas brillantes y musgo colgante, tendremos esta poción de 638 septims. Y ya sabemos todo, la famosísima mora tapinela, foliota, escamosa y raíz trepadora con un valor de 560 septims. Ahora muchachos, como te enseñé el veneno de 4 efectos, ahora te voy a enseñar la poción que nos bufea 4 efectos al mismo tiempo. Combinando a manita muscaria más lengua de dragón y moras tapinelas, nos dará el efecto de resistencia al fuego. Mejoraremos nuestra regeneración de aguante y aparte de eso, las armas a dos manos harán más daño y aparte de todo eso, los hechizos de ilusión se verán mejorados y potenciados un porcentaje. Otra poción también de 4 efectos que me gusta muchísimo es si combinas flor púrpura de montaña, plumas de halcón más perla pequeña, pero la perla tiene que ser pequeña, no tiene que ser la normal. Nos va a reforzar armas a una mano, nos va a también reforzar la discreción, resistencias al daño de escarcha y aparte de eso, nos va a restaurar 30 puntos de aguante. También si combinas inforicarpo, sales de fuego y azúcar lunar, tendremos una poción que nos va a regenerar la magia, vamos a tener resistencia al fuego y escarcha y aparte de eso, nos va a regenerar mana máximo. Muy buena esta poción si somos algún tipo de mago, pero muchachos si los 4 efectos no eran suficientes para ti, si combinas aceite de enano, licor más ojo de vigilante, tendrás esta poción de 5 efectos. Tendrás absorción de hechizos, regeneración de magia, los hechizos de ilusión son 30% más fuerte o dependiendo de tus perks o ropa, aparte de eso, la magia estará aumentada y nos va a restaurar el mana máximo. Increíble muchachos esta poción. Muchachos déjame saber cuáles son tus pociones favoritas en Skyrim. Un abrazo.